El Ministerio de Transportes ha habilitado mil millones de euros de los fondos europeos para la transformación de la movilidad urbana de las ciudades en movilidad urbana sostenible. En este sentido elevamos una propuesta a pleno para aumentar las zonas de bajas emisiones de nuestra ciudad en línea con la ley de cambio climático, para promover el uso de la bicicleta poniendo en marcha el servicio público de alquiler de bicis que acordamos con el gobierno en los presupuestos de 2021 y que está recogida en el plan de movilidad urbana sostenible de nuestra ciudad para promover itinerarios a pie, para generar nuevos carriles bici, para estudiar nuevas peatonalizaciones y transformar la movilidad de nuestra ciudad de tal manera que ganemos espacio para el peatón y para la convivencia y no para los coches.